hola a todos aquí vivenja en un nuevo vídeo aviso rápido no voy a ver steam porque mi guitarra se rompió el whammy una fotito ahí y tampoco porque mi conexión es mala además que el pc me explota y estoy probando otros vídeos editados como este pero más editado que este porque más bacán mucho mejor así que bueno aquí les dejo el gameplay de el fondo espero que se ha desagrado y si quieres más vídeos de brajala bueno algo está en los comentarios 2 1 brawl 2 a 2 a 2 a ¡Suscríbete al canal! 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 Player 2 wins.